Muy buenas familias, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo que no es lo que estáis acostumbrados a ver de mí y es que hoy vamos a hablar de precios de peces, concretamente de los precios de los peces que yo tengo ahora mismo aproximadamente en el mercado español, ¿de acuerdo? y también son precios más o menos medios porque no en todos lados se encuentran a los mismos precios, ¿vale? ya sabéis de todas formas que el precio de los peces es algo volátil y para muestra el botón de los Flaves los Flaves han tenido precios bajos, altos, muy altos y ahora más o menos creo que están en un término medio así que si ya habéis cambiado de habitación de la que estaba vuestra pareja, si ya estáis libres de que os escuche vuestra madre ya podéis empezar a sentaros porque vamos a hablar de precios, algunos precios son bastante altos no me ha gustado ver el total de la cuenta, no imaginaba que llegase a tanto así que si queréis ver ese total quedaros hasta el final porque os hago la suma vamos a empezar en este caso por sumar Flaves, en este caso Zebrazomas en este caso los Flaves han rondado los 200 y pico euros pero yo voy a utilizar una cifra media que son los 150 euros, ¿vale? tengo dos Flaves, 300 euros, 300 euros con los que iniciamos nuestra cuenta el siguiente es Chamturum, también de la familia Zebrazoma y nos cuesta aproximadamente unos 120 euros, unos sobre los 100 euros así yo lo he puesto en 120 euros que es lo que además me costó a mí Naso, Naso en este caso es el Naso Elegance yo lo he valorado en 60 euros aproximadamente que es lo que tienen unos que suele estar el precio de estos Nasos de este tamaño así que yo creo que bastante interesante también un animal muy muy bonito y muy tranquilote para tener en el acuario Leuco el Leuco le he dado un valor de 75 euros algunas veces los he visto más baratos en torno a 55, 60 pero este ya también tiene una talla muy buena así que más o menos en ese rango de precio entraría, 75 euros Payasos, en este caso la pareja de payasos que yo tengo aquí arriba es una pareja de Platinum ya me costaron bastante en su día pequeñitos hoy en día una pareja que hace puestas de forma continua como esta una coloración, un patrón bastante premium y que además tengo certificado de que salen buenas descendencias porque la mayoría de las crías tenían estos patrones o sea, hay buena genética en ellos en torno a los 150 euros no se los quita nadie, incluso más hay veces que he visto dar más por pareja ponedora confirmada y la verdad que yo creo que está bastante bastante bien los 150 euros yo no los pagaría actualmente por eso me gusta más cogerlos de pequeñito pero así está el mercado Bipartitus yo en este caso lo que tengo es un Bipartitus macho e inicié con Bipartitus hembra pero los machos les están un poco más caros pero bueno, tampoco pasa nada ponemos el precio de la hembra que yo creo que la última vez que la he visto va en torno a 40 euros así que sumamos 40 euros Flavidorsalis este pez que tanto me pregunta la gente no es nada común no es precisamente uno que yo recomiendo muchísimo porque ha resultado salir bastante leñero no enfoca, pero bueno este de aquí, este rosita con la aleta superior amarilla cuando la despliega y resulta ser leñero pero un Cirrilabru Flavidorsalis que está bastante chulo me costó 60 euros que añadimos a la cuenta Free Money en este caso yo tengo dos Free Money de criaderos están rondando los 35 euros ahí tengo uno de ellos y el otro estaba por otro rincón tengo dos son pareja han tenido periodos de puestas en este caso los voy a valorar individualmente porque no he sacado puestas de ellos sí que he sacado bolsas de huevo no he sacado puestas así que los valoro individualmente y listo seguramente una pareja como esta haciendo puestas tenga un poco más de valor después del Free Money que son 35 euros cada uno son 70 euros más para sumar nos vamos a las Magníficas Magníficas son para mí uno de los peces más bonitos que podéis meter peces dardo de fuego chulísimos aquí en el mercado yo creo que estaban en torno a los 30 euros que es lo que me costaron a mí prácticamente y tengo tres así que tres por 30 90 euritos tengo estas dos aquí y una tercera que está ahí abajo que me saltó por aquí fuera del acuario cayó en el sub y al final la he tenido que pasar ahí y ya la subiré en cuanto desmonte un poquito el tema ese y la pueda pescar parecido a las Magníficas y de la misma familia está la Decora la Decora la tengo aquí un pez precioso muy muy recomendable también y yo le voy a valorar también en 30 euros aunque la última vez creo que estaba un poco más alta pero en torno al precio de la Magnífica 30 euros está bastante bien la verdad y es un pez precioso lástima que no esté funcionando tan bien el enfoque ya sabéis cuando tenemos que enfocar un punto tan pequeñito que se mueve constantemente en el acuario pues es difícil de enfocarlo Marginatus tengo un Marginatus que es esa cosa de ahí del rincón que está pegando picotazos siempre todo el día desparasitador un labrido muy muy recomendable es feo el tío pero funciona muy muy bien está en torno a los 35 euros un labrido muy muy recomendable si tenéis cualquier tipo de parásito planarias o nudibranquios y demás yo tengo ahí abajo porque siempre me gusta tener algo donde meto los corales nuevos el Serranus Serranus es un pez que metí relativamente hace poco y está en torno a los 25 euros y es un pez precioso tiene además la posibilidad de meter varios en grupo y yo seguramente si pillo algún grupito me meteré al menos un par de ellos más 25 euros es un pez relativamente barato y que podéis encontrar en muchos sitios si lo pedís el Elongatus lo he visto hace un instante por ahí ahora mismo no sé si lo vais a ver es parecido a la Fritz Money si no es primo hermano casi y ahora lo intentaré enseñar porque ahora mismo no lo veo es un pez que vale 55 euros el Elongatus pero ya os digo que el puñetero no se deja ver mucho así que si os ahorráis esos 55 euros no pasa nada para caprichosos viene muy bien de vez en cuando se deja ver ahora os lo enseño fuera bromas mira aquí lo tenemos ahí se ha escondido por ahí bueno estaba ahí en medio ahora intentaré hacer un plano un poco mejor después del Elongatus viene el Naoko Ai que ha resultado ser una compra fantástica porque el tío destaca una barbaridad tiene unas aletas superiores brutales cuando las despliega y de comportamiento aunque un poco agresivo con el Flavidor Salis de momento se ha portado bastante bien la verdad simplemente marca territorio y tiene unos colores espectaculares ahí tengo la pareja de Fridmanis que están ahí los dos y justo por ahí he visto también el Elongatus que es su primo hermano y no sé no sé muy bien dónde ha acabado pero bueno lo intentaré enseñar ahora después del Naoko Ai que son 85 euros el precio de mercado nos vamos a un Crisus Crisus es un labrido desparasitador que tengo por aquí en algún rincón amarillo pero no sé dónde está la verdad lleva enterrado un par de días y ya lo enseñaré si sale ahora este es el Elongatus que he mencionado antes que se deja ver muy poco muy bonito sinceramente muy bonito mi amigo Antonio tiene una pareja y parece que le están haciendo el baile del cortejo y súper chulo la verdad después del Crisus tenemos el Chelmon un Chelmon que he comprado recientemente a un valor de 55 euros el pez que mejor me ha ido contra las heptasias con diferencia un pez precioso además que ya come congelado y estoy con el entrenamiento del Mastic a ver qué tal funciona un pez precioso muy delicado no lo compraría si no tuviera problema con la heptasia el Vinotatus Vinotatus es uno de Primo del Estrigosus que tan famoso se hizo y tan chulo es y que tengo por aquí en algún sitio vale acabo de ver peces que no he puesto la lista vale se me ha cortado pero justo para ver que estaba por ahí el Vinotatus aunque ahora ha vuelto a esconderse y no voy a poder enseñaroslo así así ahí está ese pez de ahí lo tengo aquí como comedor de algas y la verdad que bastante bien precio del Vinotatus en torno a los 45 euros y es un pez que yo aquí abajo lo tengo por si algún día me fallaba alguno de los cirujanos que tengo arriba que los puñeteros van todos muy muy bien así que creo que no voy a tener la necesidad de subirlo pero es el el cirujano que tengo de repuesto para cuando alguno de estos cirujanos que no quiero subir tanto volumen de pez al guívoro arriba pues si algún día falla alguno que Dios quiera que no sea así pues tenerlo ahí abajo y de mientras pues me va haciendo un trabajo fantástico 45 euros el Vinotatus luego pasamos al Loriculus que es este ángel flama enano precioso a rayas que la verdad es un pez que se ha vuelto muy caro últimamente me ha costado 150 euros hace cosa de un mes y pico el problema que he tenido con este pez es que me me mató se comió una de las tridarnas luego le he metido las tres tridarnas que tengo ahí abajo y no tiene problema pero como lo he intentado subir y el resto de peces le han dado mucha caña he decidido no meterlo porque subiría mucho la agresividad y el Nacoai ya estaba a veces un poquito más subido de toda la cuenta y como decía en la lista que yo tenía ya prevista se me ha olvidado incluir y es que prácticamente no salen nunca tengo una pareja de caodernis aquí abajo era un proyecto de cría están los pobres ahí que están bastante bien en cuanto a que están tranquilos y demás los veo embucharse muy muy seguido cosa que está bastante interesante allí está el otro allí están bastante sanos comen muchísimo y yo creo que su valor mínimo de mercado como pareja está en torno a los 60 euros así a mí me costaron 50 si no recuerdo mal pero mínimo pagaría hasta eso creo que están en 25 cada uno así que mínimo una pareja embuchándose y demás y criando pues tienen que valer eso hasta aquí hay muchísimo dinero acumulado aquí yo he sumado un valor un valor de 1480 euros hasta aquí bueno no se ve pero son 1480 euros sin contar la pareja de caodernis son 1500 eurazos en peces y todo esto sin valorar por supuesto las nueve crías de payaso que todavía me quedan aquí que algún día tendrán que buscarse una casa ya tengo un par de compañeros que están esperando que le mande una foto porque van a llevarse algunos que mínimo yo creo que estos peces salen en 30 euros por lo menos cada cría 30-40 euros depende de la fase así que si sumasemos todo estaríamos en torno a 1800 euros así que señores hasta aquí lo que puedo contaros 1800 euros en peces de valor aproximado algunos diréis es que yo que sé estos son 10 euros menos aquí estos son 5 más 10 allí bueno da igual por eso le he puesto 150 a la flave por eso vale vamos a ir ajustando sigue siendo una pasta por supuesto lo he metido muy muy lentamente algunos son frutos de cambios algunos son frutos de haber cambiado por varios corales otros a lo mejor de algún desmonte que me han hecho un pack de un precio bueno como fue el chanturum con un hepatus que pillé que el puñetero se comía las acantastreas y por eso salió de casa en fin ha habido muchos otros peces que han pasado por aquí tengo la suerte de que pocos son los que se han muerto en mi casa me acabo de acordar de otro pez que no he hablado de él que estará por ahí que lo he visto antes y es el pez pipa otro pez más que hay por aquí que creo que me costó 35 euros que no sé dónde estará bueno en fin ya os digo todo suma hay peces que no se ven si me pusiera también a sumar el tema de precios del equipo de limpieza y demás me lo ponéis en los comentarios si queréis que haga ese vídeo también porque hay gambas potentísimas de Belius Zamboniensis la... en fin hay un montón de cosas erizo equipo de limpieza general tengo ahí también bastante no es tanto por supuesto ni mucho menos pero es una pasta también así que familia no me gusta hacer la suma de estas cosas porque es una pasta y no me gusta frivolizar con el dinero me cuesta muchísimo trabajo como todo el mundo y esfuerzo ganar el sueldo así que esto simplemente es porque no tengo un coche muy muy bueno no tengo una moto no tengo otros vicios así que ¿qué vamos a hacer? en fin este es mi Ferrari del chiste del que no fuma ¿de dónde está su Ferrari? pues este es mi Ferrari aquí esta es mi hucha que por supuesto con los riesgos que tiene espero que este alarde de sinceridad no me cueste que algunos suscriptores den dislike porque su mujer los pille y diga ah pero si tú tienes ese mismo pez ya sabemos que no todo el mundo regala peces de estos precios así que espero que podáis conservar vuestra vida en pareja sana y salva venga familia nos vemos en los siguientes vídeos hasta luego hasta luego Gracias.